Las personas que trabajamos en Eroski también tenemos que liderar a nuestras familias. También somos educadoras y educadores de nuestros hijos y nuestras hijas. Para poder educar en valores, también nosotros tenemos que formarnos. Con lo cual, todo lo que sea acercarnos a una educación igualitaria, nos va a ayudar a trasladar estos valores a nuestras familias. Y entre todos, construir un futuro mejor y más igualitario. Porque invirtiendo en nuestras personas más jóvenes, estamos invirtiendo en el futuro.